Buenas tardes, desde la idiota Corea, hoy todo el día estaba viviendo y al parecer va a llover toda la noche, pues ahorita yo, y arriesgándome la vida, a caerme, es un jardín, y por fin, es que si saco la cámara se me va a mojar toda porque la tengo que cuidar mucho, oigan llueve y hace muchísimo aire, mi paraguas se dobló completamente, ¿no te les ha pasado? Hace demasiado aire, oigan, ya llegué a donde empecé, de ver con su ropa, pero este era de mucho mejor, pero es que está lloviendo, no es que sea súper fuerte, pero hace mucho aire, y vean cómo terminó mi marcha, o sea, se ve normal, pero miren, mi chamarra está igual, pero bueno, eso sí se cae aquí, todo, todo está súper mojado. Y es que hace muchísimo aire, o sea, casi es que, lo he comprado, entonces voy a esperar un poquito a que llegue. Kuni me regaló unas galletas de ositos, como las galletas de animalitos, y me venía comiendo unas galletas porque ya tengo mucha hambre. Nos vemos en un ratito. Hemos venido al Starbucks más grande de Corea. Y vaya que es grande. Sonu anda por allá ordenando las bebidas. Parece que Sonu no tiene hambre. Pero después de aquí vamos a ir a un lugar muy famoso de San Gyeopsal, en Iksadong, que ya saben que anda muy famoso en ese lugar. Ya cambiamos de lugar. Estuvimos un ratito en Starbucks platicando de los planes de la vida y cambiamos de lugar. Miren. Estamos en un lugar de barbacoa coreana, muy coreano. Miren. Ahí está Sonuopa. Ahí está Sonuopa. Y aquí está. Miren Sonuopa peinándose. Viéndose en el espejo. Guapo, sí, bien. Miren. ¿Vas a estar en mi video esta vez? No. No. No he traído mis pantalones. Porque está llorando. Miren, ya me voy a comer pronto. Y trajeron todo. I like this one because it's huge. Aparte trajeron un kimchi super gigante. And they do it for you. They do it for you. Ah, so you don't have to do it. That's why it's on that side? Yes. Ah. Y aquí lo cocinan por ti para que tú no lo hagas. No. Ya puedes. Se puede comer. Tu puedes comer. Y aquí va nuestra comida. Aprovecho. unir. Miren, ya terminamos la carne y ahora vamos a comer los fideos que se llaman Bebincutsu. Ya terminamos de comer y nos tuvimos que salir rápido porque ya había mucha gente esperando. ¿Qué tengo aquí? Ah, es el maquillaje porque como llueve mucho. Así es que ahora como si no hubiera sido todo así suficiente, venimos a un café otra vez. Bueno, una casa de té que se llama Osulok que venden como mucho té y té. El té verde es como su especialidad. Y pedimos un especial que se llama especial de primavera y ahorita lo van a traer a ver qué tal es. Aquí hay nuestra comida. Bueno, nuestras bebidas son de fresa con crema y té. Yo quería este, pero miren, es pequeñito. No creen que es un mega pastel. Estuvimos tomando vitaminas porque como somos viejitos. Hola. Ya se acabó mi cita del día de hoy. Lo pasamos muy bien, platicamos muchas horas. Por algo es Sonu es mi persona favorita. Es de esos amigos que te cuestionan y no solo te dicen cosas bonitas y me cae muy bien por eso. Porque te dicen y que has aprendido en este viaje y te dices pero lo pasé muy bien con él, la verdad. Ya no pude grabar porque es que está lloviendo entonces si saco la cámara se moja. Entonces va a llover toda la noche. Lleve todo el día y lloverá toda la noche. Así es que ni modo. Ahorita ya vamos de regreso. Y pues ya aprovecho para despedirme de ustedes en esta calle oscura. Gracias señor del coche. Nos vemos en otro vlog. Gracias por estar aquí. Suscríbanse si no se han suscrito. Y no olviden darle like al video. Y nos vemos en el siguiente vlog. Bye. Ya terminamos, miren. Sí, miren. Ya terminamos. Además Cuny arregló la mesa muy bonita. Pero no sé qué hice. Se acabó la memoria de la cámara así es que ya ni modo. Miren, vamos a cenar Gamcha Tang. Estoy con dos invitadas especiales de México. Gracias. Pero es que no pueden salir porque son muy importantes. Dice mi amiga que es muy importante pero que no puede salir en los videos. No, 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 no ¡Gracias!